¿Vamos? Ah si, uuuh todos, bienvenidos a mi vuelta Estamos en dulce truco y... Y a escapar, pues... Y bueno, ustedes se preguntarán ¿Qué haces cuando dulce truco? En Tensky, vinilo, te diré No, no sé Es que ni sé, porque... Ya no sé qué lugar Pero... Ay, 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 y lo que la pasa Nos está persiguiendo Claro que sí, vamos a ayudar A nuestro compañero, pues no vamos a darle más vida Un poquito de ventaja Adiós Corre, 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 corre Dije corre, 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 corre Dije corre, ok, ya bien Ya morí, ¿verdad? Ya, ya, vale Y no campes Ok, ya me morí, ¿no? Ay, que alguien me rescate, por favor Que alguien me rescate, por favor Que estoy muerto, literalmente ¿Qué tiene? Ay, ¿es en serio? No Descabe, no Ok No, 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 no Ay, ya, 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 ya Ok, corre, ni siquiera me ha podido andar con el caramelo de pesca Así Ok Uno de... de Bubblegum Ok, está bien Ok, el matrador está muy cerca, supuestamente Adiós Adiós Adiós, te veo hasta la próxima, adiós Ja 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 La verdad yo lo tengo, una perruesa increíble Ja 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 Ay, ay ay Ok, que se quiero, por acá No me pillas ¿Cómo que me pilló? ¡Qué mentira! ¡Qué mentira! ¡Fue una mentira sucia! Adiós Alguien bruscao te meto con mi poca vida, ayuda Ayuda Oye, no, oye Que alguien me ayude Ayúdame, please No, ya estoy casi de vida ¡Alguien, ayúdenos! ¿Nadie? ¿Es necesario? ¿Nadie? Ay... Ayúdenos ¡Por lo menos ayúdenos, chicos! Ay, 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 ¿dónde qué? Ayúdame 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 No te creo Gracias Quiero rescatar a todos Ahora corré No, ver, a ver, a ver Listo Ok Escaped 45 a 12 Ok Lo siento por no saludar Era muy emocionante Lo siento Y bueno Ahora voy a saludar Uwukututus Bienvenidos a Nubukna Estamos en Tweet or Tweet Y... Estoy grabando eso en Thanksgiving O sea... No sé Tweet Y solo viene a decir De que no voy a poder subir videos durante 7 días Y tú dirás ¿Por qué? Y... Y yo diré ¿Por qué? Tengo un viaje Sí, un viaje dentro de un viaje Pues explotadamente Y bueno, eh... Tengo un viaje Este día en la noche Este día tengo un viaje Y pues no voy a poder subir videos Lo siento Y por eso Subo un video seguido Por eso Y bueno, intermedio Ok A ver... Que dulce me equipo Tengo muchísimas Gracias de dulces Esta 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 Listo Ahora solo hay que esperar A que empiece la partida Ok Ok Mientras tanto Yo solo voy a bailar Ok No Ok Ok Me toco solo para el viviente Genial O este mapa me encanta Porque es muy grande Tiene mucha locura Me encanta este mapa Es que me... Eh... Testea Me voy a partir esta calabaza No Puta No Puta No 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 te puedes mover No 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 Entonces Justo 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 escapé Chicos Corran Corran Ok 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 Voy a pedir de uso a Truco Aunque está en nuestro momento Para que sepa Corre, corre, corre No, me mató, me mató Oye Oye, rescátanos Ahora sí, plan perfecto Ahora, ahí, hay alguien muerto Ok Me escataré de él Me gustó, eso fue suerte chicos Eso fue mucha suerte Ok, voy a probar algo que tengo en caramelo Muy, muy bueno A ver, voy a probar algo Y a ver si se da cuenta de esto A ver A ver dónde está lo que ha dado A ver si se da cuenta ¿Dónde está? Mira que está ¿Dónde está? ¿Dónde está? El que murió Voy a pensar que se da un arbusto No, no cayó Te imagino que chica, eh Bueno, no importa Pim, pam, pum Pim, pam, pam Adiós No, mataron a alguien No Corre, corre, corre Adiós Adiós, escape Voy a escapar Ok Es cacar Ok, es cacar Ah, ya, ya Ahora que me está persiguiendo Ok Ah, no, no Me está persiguiendo Pensaba que sí A ver si me toca otra vez Uno de esas especiales Ok Aquí ¿Vos es el truco? Sí, me dieron el de El de bubblegum El de flotar Ok También el de ocultar Oh my god Estoy a full Sin No, no, no Adiós Adiós, chico No mató a alguien Pero por suerte Dios, ay Adiós ¿Sabes qué? Ayúdenme Que tengo muy poca vida Ayúdenme Ayúdame Oye tú Ayúdame por favor Ok Es bueno Es bueno Ahora voy a ir a rescatarlo Ven aquí Ven Ven Rescatado No, no, no No, 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 no No, 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 no ¿Adiós? Adiós Y bueno, si os gustó el video, no olviden darle like, suscribirse, y bueno, nos vemos hasta la próxima, cracks, adiós.